Hoy encontramos la parábola de la invitación al banquete de bodas. Dios invita a todos a la salvación. Fueron invitados y se excusaron. Y el Señor mandó a los cruces de los caminos a que invitaran a todos. Y el salón de la fiesta se llenó. Y el Señor reparó en uno que no tenía el vestido de fiesta y fue sacado. Hemos de tener el vestido de fiesta que es el vestido de la fe. El vestido de la caridad que lucha por la justicia y hace siempre el bien. A la fiesta estamos llamados todos. Nuestro país por los malos políticos no se ha invitado a la fiesta de la vida a todos. Unos pocos son los que se han aprovechado y las grandes mayorías han sido expulsados. Pero a la fiesta de la salvación estas grandes mayorías están llamadas a participar y los otros tienen que convertirse.